Un cordial saludo para todos los amigos y en especial para toda la comunidad de extranjeros residentes en Suiza. Para la gran mayoría de la población, específicamente la juventud y los extranjeros nacionalizados suizos, ya con derecho al voto, este sobre que contiene todo el material de votación, ya sea para la elección de las nuevas autoridades o para la introducción de cambios en la Constitución, le resulta poco o en lo general nada interesante. ¿Pero qué sucede ahora? Dadas las situaciones a nivel mundial e internacional que se están viviendo en términos de política económica, en asunto laboral y en asunto de seguridad nacional, los estados y países han tomado acciones y han introducido cambios en sus constituciones que le permitan garantizar tanto su estabilidad económica como su seguridad social y como su seguridad nacional. Entrando en detalle y sin más rodeo, El partido más racista y antidemocrático que puede existir en Europa, llamado SVP Suiza, mayor conocido como el partido de Blocher, ha introducido una iniciativa que coloca a todos los extranjeros residentes en Suiza en un estado pasible como criminal, con moción de expulsión solo con la autorización y la decisión de un procurador fiscal, independientemente de que haya cometido una infracción o una falta grave a la ley o una falta de grado menor, sin necesidad de tener la sentencia de un tribunal o una corte judicial. Ahora, más que nunca, es de vital importancia que todos, incluyendo la comunidad extranjera con derecho al voto, digamos un no rotundo a esta iniciativa. Que nadie que tenga derecho al voto se quede sin ejercer su derecho para que de este modo podamos reforzar uno de los principios que identifica a esta nación como uno de los países más democráticos a nivel mundial. Entonces, queridos amigos, para las elecciones de este 28 de febrero, les recordamos firmar su certificado de votación, decir un no rotundo a la Dur-Sexum Iniciativa, apoyar con un ya el saneamiento del túnel San Gotardo, y además apoyar con un sí rotundo la propuesta para la familia y la pareja contra el Jaira Strafe. Queridos amigos, estas son nuestras recomendaciones y la del Partido Cristiano Demócrata en Suiza, el CFA-UP, para las próximas elecciones de este 28 de febrero de 2016, con la cual podremos garantizar unas mejores relaciones bilaterales entre Suiza y los estados europeos, y como principal objetivo, la protección de nuestra comunidad extranjera y trabajadora en Suiza. Sin más preámbulos, que tengan todos una feliz noche.